Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Ilufílica y en esta ocasión vamos a hablar de Siempre Demasiado, Nunca Suficiente, de Mariella Trump, la sobrina de Donald Trump. Ahora, este libro tiene como subtítulo ¿Cómo mi familia creó el hombre más peligroso del mundo? Y exactamente, yo este libro pensé que era, de hecho cuando lo pedí una, yo pensé que era más sobre Donald Trump, pero aquí hasta cierto punto Trump es un personaje secundario. Porque, ustedes saben que me gustan mucho las reseñas con spoilers y sin spoilers, pero en este caso, ¿qué les puedo decir de spoiler? ¿Y consigue la presencia de Estados Unidos? Obviamente que no, pero sí lo quiero dividir en las cosas buenas de este libro y las cosas malas de este libro. Vamos por lo bueno, que antes de empezar la reseña yo tengo que confesar algo. Yo tuve una época donde era muy fan de los reality shows y uno que me gustaba mucho era de aprendiz y hasta cierto punto puede ser que admiraba un poco a la figura de Donald Trump porque tal vez no mucho de este millonario exitoso que construyó su imperio y demás. Pero si hay una cosa en la que se encarga este libro es decirte no. Es entender que fue Fred Trump, el padre de Donald, el que construyó el imperio en la construcción y que fue el que ayudó a su hijo a tener la posición, que fue el que le inició el negocio, el que se lo cuidó, el que se lo mantuvo, el que lo ayudó en las bancarrotas, que fue el dinero de esta familia el que permitió que Donald Trump se lo que es ahorita. Te da una visión bien interesante de Donald y contrario a lo que yo esperaba en algún mundo sientes hasta lastima porque te das cuenta del tipo de infancia que tuvo. Entonces entiendes como un niño de tres años carente de amor se convierte en un niño de tres años carente de amor sin empatía pero presidente de los Estados Unidos. Aquí el detalle es que el villano no es Donald, es Fred, que es el padre y fue la manera en que los educó a él y a sus cuatro hermanos, esa manera tan déspota, tan mala realmente. O sea, la autora como tiene su doctorado en psicología avanzada, ella que tiene un doctorado en psicología le dice sociópata a su propio abuelo por la manera que tuvo de educarlos, los educó de una manera muy rígida, donde se premiaban más las malas conductas que las buenas, donde se les enseñó que ser débiles está mal, que equivocarse está mal, entonces es preferible mentir y salirte con la tuya y mantener esa mentira que aceptar que te equivocaste. Y entonces entiendes por qué Donald es cómodo, por qué dice las artes de barbaridades que dice en televisión, por qué es que se niega a usar mascarilla, o sea, la mascarilla lo ve como un símbolo de debilidad, él no puede permitirse ser débil, porque ser débil está mal, es algo despreciable, es algo que no quieres, y él no es débil, él no es nada malo, él es una persona exitosa aunque lo hayan tenido que rescatar, y aunque ninguno de sus negocios sea bueno, que no tenga espíritu real para negocios, o sea, lo que tiene es mucha vanidad. Y aunque es cierto que este libro, este le incomoda a Donald, creo que termina haciéndole más daño el resto de la familia, porque explica de qué manera fueron cómplices para el ser humano, intento de ser humano que es ahora, el como la mamá realmente no figuraba como figura de autoridad, el que los hermanos jamás tuvieron ningún control sobre él, a pesar de que él es de los más chicos, o sea, eso realmente no importa, él siempre hizo lo que quería, porque eso era lo que se esperaba de él, se esperaba que fuera implacable, se esperaba que fuera exitoso, se esperaba que se saliera con la suña, porque eso es lo que hace un hombre, él no sé qué tan racista era, pero está claro que lo hicieron racista, porque era una de las cosas que caracterizaba mucho a su papá, y el papá los moldeó de una manera bien tóxica, porque todos estaban esperando siempre la aprobación de él, y este libro es un claro ejemplo de que te puedes morir y nunca va a tener la aprobación de tus padres si tu padre es un asco. Y aquí es donde tenemos que hablar de lo malo de este libro. A un principio en el prólogo la autora dice que no quiere ser vista como una heredera rancorosa, porque ciertamente de los millones y millones que tuvo su abuelo, y que luego su tío y demás, muchos de ellos vivían en la pobreza porque estaban muy controlados, o sea, el tener al apellido Trump parece más bien una pesadilla, porque toda tu vida estaba controlada, o sea, tú no vas a conseguir, si el Trump en el poder decía, no, tú no vas a tener ni trabajo, ni ayuda, ni puestos, ni nada. Entonces, entre que tenías que cumplir expectativas, entre que dependías financieramente de él, y que dices, bueno, es que es tu familia, la verdad te lo van a fregándolos a muchos de ellos. Y aquí, de hecho, se ve que sí tiene, yo sí le sentí realmente mucho resentimiento a la autora, porque pasa mucha parte hablando de su papá. Pero su papá, como un contraste de Donald, por su papá Freddy Jr., Freddy, fue el único que le pudo llevar la contra al abuelo, y esto ocasionó su desgracia más de una vez, y más de una vez terminó bajando la cabeza, y bueno, ya no lo vuelvo a hacer, o sea, no, o sea, no puedes hacer eso a tus hijos, o sea, si a ellos les gusta algo que tú no los dejas. No, aquí estabas súper castigado y súper penado llevar la contra y hacer cosas que el papá no consideraba correctas. Entonces, como tú no querías que el papá te odiara como, odia a tu hermano, justamente ponías en contra de tu hermano. O sea, imagínense qué horror vivir en esa familia. Entonces, sí, por un momento sientes lástima de Trump, por un momento sientes lástima de Donald, pero también sientes lástima de la autora porque se ve que la manera en que la familia la trató a su papá, a ella, a su hermano, he dicho hasta a su mamá, es terrible. Pero, no sé, ¿ustedes tendrán que leer este libro? Otra de las cosas más que yo espero más al ser de Trump, porque muchas veces, o sea, la autora pasa, tarda muchos pasajes describiendo situaciones familiares que a lo mejor siento yo que no habían dado el caso, pero pasa mucho tiempo hablando de su papá y cómo sufrió y cómo lo menospreciaron y cómo lo acabaron como persona, le bajaron la autoestima, lo hicieron sentir filtrado y prácticamente lo dejaron morir. Y puede sentir ese resentimiento. Y la verdad es que ahora veo diferente a Donald. O sea, hace mucho que entendí qué tipo de personal es. De hecho, por eso tengo un video que habla sobre el efecto de Donald Trump. Pero llegas a este libro, entiendes más las cosas y dices, wow, y por eso hay gente que no debería tener hijos. Yo soy filofílica, díganme aquí abajo en los comentarios si les interesa hablarlo, si ya lo compraron, ¿qué piensas de Donald? O hasta que nadie te veía, no sé, podemos chismear otra cosa, porque esto es perturbador. O sea, no es una lectura bonita. O sea, yo prefiero mis asesinatos a familias disfuncionales que terminan afectando al mundo entero de esta manera. Yo soy Velo Fili, que nos vemos en el siguiente video. Adiós.